Lección 8 Pérgamo y un nombre muy hermoso Texto Bíblico Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Apocalipsis 2.12. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Apocalipsis 2.12. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Apocalipsis 2.12. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Apocalipsis 2.12. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Apocalipsis 2.12. Amén. Escribe el ángel de la iglesia.